En aquel tiempo recorría Jesús, Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de los tabernáculos. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiernamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras que enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención la definición que hace de Dios Padre Jesús en este texto de San Juan. Dice que es el verdadero. El verdadero. De él mismo dijo en otra ocasión que era el camino, la verdad y la vida. Y el Padre es el verdadero. Y el Espíritu Santo, Jesús también lo presenta en otra ocasión como el Espíritu de la verdad. Y el propio Señor dice que es la verdad la que nos hará libres. Y su último discurso o diálogo con Pilato antes de que Pilato le mandara azotar y después de allí al Calvario fue sobre la verdad. Con una pregunta cínica, retórica por parte de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. Dios es la verdad. ¿Por qué es tan importante la verdad? Los hombres han buscado la verdad siempre. La verdad científica o la verdad filosófica. Han buscado la verdad porque eran conscientes de que esas cosas que dice el Señor son auténticas. Es decir, la verdad nos hace libres. Ahora, en cambio, es al revés. Parece que es la libertad la que nos hace verdaderos. Es decir, voy a decidir por mí mismo qué es la verdad. Yo soy quien decide qué es la verdad o qué es mi verdad o cuál es mi verdad. Con lo cual estamos en el reino o en el mundo de las tiranías porque el más fuerte es el que impone su verdad a costa muchas veces de oprimir al que tiene la verdad pero no tiene la fuerza. La verdad es una fuente de verdad, de sabiduría, es una fuente de libertad. La verdad es una fuente de gozo también. La verdad que es Dios es una fuente sobre todo de amor. ¿Cómo puedo amar a Dios, al prójimo, si no estoy en la verdad? Es decir, ¿cómo puedo amarle pensando a Dios o al prójimo que le agrado de esta manera o de la otra si eso no es lo que de verdad le agrada? Por eso es tan importante, hoy también, más que antes, incluso, esa búsqueda de la verdad. Decía Pablo VI, y han pasado ya muchos, muchos años de aquello, decía que los hombres de nuestra generación, y se refería a la suya, pensemos, en los tumultuosos años 60, el final de la década en Europa, con las revoluciones, primero en México, después en París, las revoluciones juveniles. Decía Pablo VI, los hombres de nuestra época ya no buscan la verdad y por eso no escuchan a los maestros. En cambio, siguen buscando la felicidad y por eso escuchan a los testigos. Nosotros tenemos que ser testigos de la verdad, porque Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Tenemos que ser testigos que demuestran a los hombres de nuestra época que es la verdad la que nos hace libres y no nosotros, con nuestra falsa libertad, los que nos hacemos verdaderos. Pero hay otra frase aquí en este Evangelio, justamente al final de este texto, dice intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado la hora. Este es un concepto que se repite mucho en el Evangelio de San Juan, luz, oscuridad, la hora. La hora, el momento. No había llegado el momento. ¿Qué faltaba? Seguramente ya había hecho los principales milagros, todavía le quedaba alguno en el huerto de los olivos, hace el milagro de curar la oreja herida por San Pedro, la oreja del criado del sumo sacerdote. Todavía le quedaban milagros por hacer, pero ya había hecho suficientes como para dejar testimonio de que Dios estaba con él respaldando su pretensión de divinidad. Había proclamado también lo esencial de su mensaje con las parábolas bellísimas o con los discursos, había enunciado las bienaventuranzas, es decir, había hecho lo que podríamos considerar lo esencial. ¿Por qué no había llegado la hora? ¿Qué faltaba? Nada menos que la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento nuevo. Y luego, eso sí, podía haber ocurrido en este momento o más tarde, la muerte redentora, la resurrección. Pero faltaban estas tres cosas, Eucaristía, sacerdocio, pronunciación del mandamiento nuevo. Fueron los últimos regalos del Señor. Fueron su despedida, lo había dejado, lo había aguardado para el final. Pensemos en esto. También nosotros tenemos nuestra hora. ¿Cuándo llegará nuestra hora? ¿Cuándo llegará el momento en el que tendremos que partir de este mundo para encontrarnos con Dios? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegue ese momento, no deberíamos tener que arrepentirnos de haber dejado cosas importantes por hacer. Siempre quedarán cosas, quizá por hacer, pero no las esenciales. Por ejemplo, pedir perdón a alguien. Decirle a alguien que le queremos. Perdonar a alguien. Ayudar a alguien. Y por supuesto, en relación con Dios, estar en gracia, que es la condición, la única condición que el Padre pone para admitirnos en su seno para toda la eternidad. Aún no ha llegado nuestra hora, aún estamos vivos. Aprovechemos el tiempo que nos queda para no dejar nada atrás. Cuando llegue el momento final, no tengamos que decir qué pena, me faltó esto tan importante por hacer. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.